¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como seguimos en el supermesh de Halloween, os traigo otra idea para maquillaros el día de Halloween. Así que si queréis saber cómo he hecho esta calavera de neón que tanto de moda está, no os muevas de ahí y seguid viendo. Para empezar con este maquillaje, primero vamos a empezar con un look de belleza normal. En este caso vamos a hacer un maquillaje de ojos en tonalidades rosas. Lo primero que voy a hacer va a ser coger una sombra rosa o del color que vosotros queráis y me la voy a estar aplicando por todo el párpado móvil. Seguidamente con el mismo color rosa lo voy a estar aplicando por debajo de la línea de agua. A continuación voy a coger el color blanco que voy a estar depositando en el interior del párpado móvil para darle volumen y luz. Sobre todo siempre que se aplica un color hay que difuminarlo, por eso veréis que voy cambiando de pincel. Seguidamente voy a seguir con el color blanco y lo voy a estar aplicando en la punta del lagrimal y un poquito por debajo de la línea de agua. Y para acabar con el maquillaje de ojos que ya habéis visto que es súper, súper, súper sencillo de hacer, voy a estar maquillándome la línea de agua y el eyeliner de color negro y aplicándome un poquito de máscara de pestañas. Y ahora sí ya vamos a empezar con el maquillaje un poquito más de fantasía que este maquillaje se ha hecho tan famoso por lo facilísimo que es. Simplemente vamos a elegir el color que queramos y vamos a ir delineando con sombra de ojos toda nuestra calavera. Y ahora con la sombra negra vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar utilizando sombras ya que queremos que quede un negro pero un poquito difuminado para aparentar la sombra del neón. Y ahora con un delineador blanco o a color blanco vamos a acabar de trazar nuestras líneas para que la calavera quede bien definida. ¡Y listo! Ya habéis visto que es súper sencillo de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!